Hola, soy Rafa y hace tres años pesaba 110 kilos, he perdido más de 30 kilos y ahora voy a correr la Maratón de Valencia. Vamos a correr la Maratón de Valencia junto a Luna y estamos recaudando fondos para conseguir una silla para que Miguel pueda disfrutar de las carreras. Mi nombre es Luna, soy la entrenadora de Rafa y la idea es que todo el mundo pueda disfrutar del deporte y que le pueda cambiar la vida como le ha pasado a Rafa. Yo soy la mamá de Miguel, que le encanta hacer todo tipo de deporte y gracias a la fundación también ha podido participar en muchísimas actividades que sin ellos no podría haber sido capaz. Así que muchas gracias. Y yo soy Miguel y bueno pues vamos a entre todos conseguir una silla para toda la fundación también y no solo para mí sino para todos los niños que quieran pues no sé correr una carrera pues que puedan hacerlo sin complicaciones y pues que puedan disfrutar de lo que les guste. A mí se me ocurrió para seguir manteniendo en forma que podíamos hacer entonces se me ocurrió que alguien me podía retar con una serie de condiciones que fuese un reto para los dos que sea por una causa benéfica y por algo tangible entonces el primer rito me lo puso Luna que es mi entrenadora personal. Para mí me parece una pasada que ellos quieran contribuir a algo así al deporte adaptado para que todos los niños puedan disfrutar de este tipo de deporte y solamente quiero dar las gracias porque son personas encantadoras que no conocíamos de nada y me parece alucinante que haya gente así en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Adiós, con su herencia! 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 Gracias por ver el video.